Compañero Juan Romero recorriendo los puntos principales de nuestra Universidad Nacional de La Rioja. Juan, querido, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, Juan, que está desde el comedor universitario, Anto, que lo veíamos ahí con imágenes. Se congeló internet. En el comedor universitario se estaban brindando los desayunos gratis. Ahí vamos a mostrar un poquitito lo que es el paneo. Sí, podemos ver. Que tenemos bastante gente que está acá disfrutando de su desayuno gratis. Sí, que es una de las cuestiones más importantes. Sí, acá vamos a ver lo que es el proceso, ¿no? Acá tenemos el mate cocido, tenemos el agua y tenemos lo que es la panificación, ¿sí? Así que bueno, todos los que quieran y necesiten un desayuno pueden venir y acá se les va a estar sirviendo. Recordamos, Juan, que es una política que se implementó esta semana, pensada especialmente para estudiantes que tienen que rendir los finales, ¿no? Exactamente. Exactamente, esta iniciativa, bueno, está impulsada desde lo que es los exámenes finales, sí, lo decíamos, desde el uno hasta el seis. Vamos a tener esta iniciativa que es toda esta semana. Pero no me encuentro solo, sí estoy con Jorge Mercado, quien es el director y el responsable de este comedor. Le damos la bienvenida a nuestro multimedia, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo andamos? Buen día. Buen día, chicos, ¿cómo están ustedes? Hola, ¿cómo están, Jorge? Bueno, preguntarte en primera instancia, ¿cómo nace esta iniciativa? ¿Qué fue lo más importante que pensaron con respecto a estos desayunos? Bueno, la iniciativa nace desde la gestión de toda la gestión del sector a través de la Secretaría de Detención, que es nuestra Secretaría de Detención, Betina Olmedo, y a través también desde el comedor universitario, que depende de la Secretaría de Detención, ¿no? ¿Y cómo están viendo la convocatoria acá en el comedor? ¿Cuántos chicos van viniendo, bueno, estos primeros días? En este primer día que nosotros la idea general era, esto es el comienzo, ¿no? Se sigue después del receso invernal, se sigue, y estamos en buena convocatoria porque el primer día tuvimos 60 chicos, ahora ya vamos por más, tenemos para 120 desayunos aproximadamente, que es lo que tenemos planeado, si vienen más, nos iremos estirando también para más, para solventar todas estas necesidades, ¿no? Que es la base fundamental para los estudiantes que puedan venir y ser contenidos en este, al menos este desayuno, con la elaboración propia de toda nuestra panificación, ¿no? ¿Y cómo nace la iniciativa de lo gratuito, no? De que los chicos y chicas puedan venir acá al comedor y que no sea necesario pagar el desayuno? Bueno, la decisión, la decisión está puesta a través, como decía recién, a través de la gestión del señor rector, ¿sí? A través de la Secretaría de Detención que se ocuparon unos fondos que venían, ¿sí? Para el comedor universitario, y se pudo hacer esto del desayuno porque el costo lo podíamos generar para poder solventar este desayuno durante los meses que siguen, ¿no? Bueno, además lo que, bueno, estamos acá en el comedor, lo podemos notar distinto, bueno, con varias refacciones y cambios. ¿Cómo se llevó a cabo estos cambios? Bueno, ¿con qué objetivo también? El objetivo general ha sido un cambio de cara de la gestión del comienzo, si podrán ver los murales, las pinturas, todo el arreglo general, mantenimiento, y también la cartelería, también como la cartelería del comedor, el señor Angelelli, como la cartelería del comedor de la Secretaría de Detención, también a través de los chicos del SAE, del Centro Estudiantil, que también estuvieron colaborando con esto para, por esta gestión, ¿no? General de todo esto que hace a una iniciativa más, ¿no? Para los estudiantes. Bien, y creo que es necesario destacar lo que decías hace un ratito, que esto va a seguir en el tiempo, no solamente esta semana, sino que se plantea seguirlo para más adelante. Sí, correcto. Esa es la idea general, que siga, que siga más adelante para que sea el comienzo de algo en esta gestión, está programada para eso. Bien, y para finalizar, bueno, me decías que hay bastantes chicos que están viniendo aproximadamente para 120 desayunos, estamos hablando, pero ¿cómo es la recepción de los chicos? ¿Se los ve contentos, felices? ¿Cómo los ves acá en el comedor? Bueno, fue bastante sorprendente para ellos, porque no lo esperaban, porque justo la última semana y pensando en los finales y en la política para los estudiantes que puedan estar en la parte del comedor, que puedan distenderse, que puedan repasar, que puedan desayunar y que puedan generar eso. Los sorprendió, están muy contentos, y sobre todo con la panificación que es nuestra, es elaborada, propia, de los chicos de acá de la cocina nuestro, ¿sí? Que tenemos un equipo de trabajo que es del comedor universitario, que está, ¿sí? Está como jefe de cocina Mario Araos, está Alejandra Oliva, está Paola Maidana, está Carolina Romero, está Federico Macías, y está Karim Brizuela también, así que con ese equipo de trabajo son los que hacemos todo lo que es la panificación, la elaboración, y también con ellos son los que se hacen también la parte en los almuerzos, ¿no? También que próximamente la idea general es que tengamos a finales un almuerzo también. No sé que, bueno, ya, si última pregunta, ya se están planeando lo que es el, la reapertura, si le podríamos decir, del comedor. Sí, eso depende también de los fondos ingresados a nivel institucional, ¿no? Nosotros estamos preparados, pero bueno, esperamos también que se reanude y que puedan ingresar los fondos para que se pueda hacer, generar de vuelta el comedor para los estudiantes. Perfecto, bueno, te agradecemos por el tiempo y, bueno, desde el punto estudiante por la, por la iniciativa. Muchísimas gracias a todos y, bueno, y, gracias, contentos nosotros por largar este desayuno y, y los chicos más contentos aún para que, porque están disfrutando de esto, ¿no? Es para ellos. Muy bien. Perfecto, muchas gracias. Escuchamos a, a Jorge Mercado, el responsable del, el comedor universitario, donde, bueno, lo decíamos, la, la iniciativa está enfocada en el, en el estudiante, bueno, y en esta semana de finales. Buenísimo. Juan, muchas gracias ahí mostrando lo que pasa en este momento en el comedor y también a Jorge Super para nosotros, Super, el Super. El Super, sí. El Super Mercado, gracias. Me está diciendo que a las diez y media salen las pizzas. Ah, perfecto, ahí estamos yendo. Muy bien. O que nos mande, claro que nos mande. Acá las esperamos también. Acá las esperamos. Ahí las llevamos. Gracias, Juan.